¡Ey! ¿Qué? ¡Pastesta galería! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Paris Saint Germain Y vamos a continuar hoy, por fin Después de vuestros episodios, no sé qué episodio es este, voy a mirarlo, voy a mirarlo y os lo voy a decir Estamos en el episodio 11 Pues por fin, episodio 11 de Modo Carrera de Paris Saint Germain, 19 de diciembre Desde que salió el FIFA, en septiembre, por fin vamos a jugar un partido Modo Carrera De hecho, van a ser dos Y es algo que vamos a ver por primera vez, como decía, desde septiembre, desde que empezó el FIFA, ¿no? Desde que salió Así que nada, pues los que queríais verme jugar un partido, pues vais a verme Y los que no, pues me vais a ver de jugar Igualmente, el que no quiera ver el partido, pues lo pasa y ya está En fin, esto es una excepción, ya lo dije, jugaría partidos de pretemporada, al comienzo de la temporada Y es lo que vamos a hacer Fin, no hay más ¿Qué más vamos a ver hoy? Vamos a ver el fichaje de Kimmich ¿Vale? Ese medo estaba ahí presionando para negociar el contrato ¿Habéis dicho que ficha Kimmich? ¿Vale? Que sale mejor Y realmente sí, sale mejor, ¿vale? Eso es una realidad que Kimmich sale mejor que ese medo Así que vamos a intentar fichar a Kimmich como lateral derecho titular de nuestro equipo ¿Importante dice? Pues perfecto Le iba a poner clave, pero vaya, si me quiere poner importante, pues importante Adolesión de contrato, 5 años 5 años, sí, perfecto, sí, bien Cláusula, en principio yo no soy partidario de cláusula Porque mirad, acabo de fichar a Kimmich porque tenía cláusula Si no, iba a ser imposible Vale, no me llega No me llega para pagar a Kimmich Vale, me parece muy bien Si quito la bonificación, sí me llega, ¿verdad? Eh, no, si quito la bonificación no me llega La bonificación era de portería 0-5 partidos No sé qué bonificación era, se la voy a quitar, ¿vale? Le voy a quitar la bonificación Y vamos a hacer una cosa Que va a ser esta Y si ponemos esto así, le metemos aquí 1.500.000 ¿Cómo queda esto? Vale, queda Queda viable 115, no puedo pagar 115 porque no tengo 115 Vamos a ver Te puedo pagar 110 Te puedo pagar 110 Eh, no, no te puedo pagar 110 A ver, sí, le puedo pagar 110 pero si bajo esto, ¿no? Eh, esto no, no No, voy a tener que bajar bastante esto A ver, vamos a intentar 105 Se está complicando Kimmich, eh Yo pensaba que lo iba a poder fichar fácil Pero me está pidiendo demasiado Vale, esto así me llega Vale, esto así me llega A ver si esto lo ponemos así ¿Me llega? ¿No me llega? Sí me llega 105 y 1.300.000 Vamos a ver Que no te puedo pagar esto ¿No te enteras o qué? Ya voy a pagar el máximo Que no tengo más, hostia Pues finaliza las negociaciones, tío No tengo más No puedo pagarle más a Kimmich Eh, vale, pues tenemos que esperar a vender a alguien O a que salga alguien cedido Tenemos que esperar algo Tenemos que esperar algo porque está muy pesado, tío Está muy pesado ese hombre con Kimmich De verdad Tío, es que quiere cobrar demasiado Vale, hay varios jugadores aquí para salir cedidos También está Gese, Yuri y Baebek Para salir traspasados Así que de momento no No hay problema, vale Vamos a poner también ya a Alves Como transferible, vale Eh, se retira al final de temporada Si le puedo sacar algo antes de que se retire Pues mejor Si no, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si no, la otra opción es Ceder a Meunier, vale Ceder a Meunier hasta la próxima temporada Y quedaremos con Alvesco Eh, de... De segunda lateral Vale, pues es el partido contra la Juve Y vamos a jugar Vamos a jugar, sí Va a ser la primera vez que entra a jugar Un partido y... Y vamos a ver qué tal, ¿no? Espero que os guste Los que me pedíais jugar el partido Pues me vais a ver de jugar Y los que no queréis verme jugar Pues podéis pasar el partido sin más Eh... Voy a cambiar el once Que... No sé, a ver Si tengo a Lucas ¿Por qué me ponen ahí con él? Y si tengo a Guedes ¿Por qué me ponen a Eduard? Y si tengo a Ben Arfa ¿Por qué me pones a Nkunku? O a Callegari aquí Eh... No sé Hay cosillas bastante raras Eh... Sí, hay cosillas raras Vale, Alava puede jugar Quiero sacar el mejor once posible, ¿vale? Quiero sacar el mejor once posible Porque este partido en teoría Van a jugar los teóricos titulares, ¿vale? Entonces vamos a intentar Secair a los mejores jugadores Que tengamos en el equipo Y... Estos no son Estos que están aquí no lo son Porque hay jugadores que están en el Mundial No vamos a poder jugar Con el once titular real Porque mirad la cantidad de jugadores Que hay en el Mundial Pero bueno, hay que intentar Jugar con la mayor cantidad De jugadores buenos Digamos Eh... Posibles, ¿no? Yo creo que así nos vamos a quedar Eh... Vamos a jugar con los laterales titulares El portero suplente Los centrales suplentes El centro del campo Vamos a tener a Rabioti y a Benarfa Que son suplentes Asensio que sí es titular Y arriba tenemos a Nkunku, Guedes y Lucas Eh... Dos... Reservas y... Y un suplente que es Lucas, ¿no? Bueno, es lo que tenemos Es lo que tenemos Podría jugarlo Chelso Podría jugarlo Chelso Y quitamos a Guedes Y ponemos a Benarfa delantero Pues sí, pues es otra opción Porque los Chelso, si no me equivoco Suplente Bueno, pues ya está No hay más Profesional Cuatro minutos Y diré, ¿profesional por qué? Porque no quiero ver un partido En el que tenga que estar Sufriendo para ganar Queremos ver un partido En el que haya varios goles En un partido entretenido, tío No un partido en el que Vaya a ganar fácil Así que bueno, profesional Yo creo que es la La dificultad adecuada Para esto, ¿no? Bueno, pues ya está Vamos a dar a Opciones Para empezar Y evidentemente Os pondré las mejores jugadas, ¿vale? No vamos a ver No os voy a enseñar el partido entero Porque eso puede ser Un tostón importante Hoy me voy a pegar La currada De jugar dos partidos Editarlos Y hacer un vídeo De modo carrera más largo Pero ese Es algo que ya he comentado Varias veces Que no puedo hacer siempre Y es por eso que Que voy a jugar Solo los partidos estos Así que nada Vamos a ver el partido Y a ver si gano, ¿no? Tiene la pinta de que sí Casi marca Asensio, ¿eh? Bueno, Asensio es Es espectacular, ¿eh? Vamos aquí con 86 y medio ¡Hostias! Salve a Reola ahí Con los pies, tío Vale, no lo he jugado Pero fuera de juego Ya me extrañaba Asensio de nuevo Lo he intentado desde lejos Pero salió fuera Pues muy bien Oye, sí No ha acabado la jugada Y ojo De segundo palo Marca en Kunku De cabeza El primer gol En un partido jugado En modo carrera Es que tampoco lo voy a celebrar mucho Que es contra la máquina Así que es verdad Que he tardado en marcar el gol Pero tengo que decir a mi favor Que tengo Tengo un corte en el dedo En el pulgar izquierdo Y la verdad es que me está Doliendo bastante a jugar Y estoy jugando bastante mal No puedo usar bien el joystick La verdad Hoy no era el día Para jugar un partido, ¿eh? Hoy ya os digo yo Que no era el día Para jugar un partido Pero es cuando ha tocado Seguro que cuando juegue En otro modo carrera Voy a jugar mucho mejor Voy a marcar muchos más goles Y lo vais a pasar mejor Hostias Menudo golazo de Lucas Moura, tío Cómo lo ha enganchado De goleada a los McManaman Hostias Mira luego ahí el centro de Nkunku Que remataba a los Chelsea Eso para atrás Y Lucas que le engancha ahí A los McManaman En la final de la séptima De la séptima puede ser De la octava de la séptima, ¿no? Sí, no lo sé, no lo sé No lo sé Bueno, al final de Champions Entre Madrid y Valencia No sé si fue la séptima De la octava, sinceramente Pero bueno Todo el mundo sabrá Al gol que me estoy refiriendo Y si no que lo busque Gedes lo ha hecho bien Lo ha hecho muy bien, tío Lo ha hecho muy bien Pero ha salido Pero un estado de defensa Vamos allá Gedes con Gese 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 Para No sé quién es el portero Pero es una gran parada Y Juke sigue la jugada Sigue la jugada No sé qué ha sido eso Le cae el balón a Nkunku Nkunku Corner Pues muy bien, oye Que ha pitado el árbitro Madre mía Ha sido completamente limpia Bueno, pues ha acabado el partido Y ganamos 0-2 a la Juventus Un partido que, bueno Tampoco he creado Muchísimas ocasiones Es lo que os digo, tío Estoy jugando con dolor La verdad No era el día de hoy Para jugar, eh No era el día de hoy Para jugar Pero si ha tocado jugar hoy Pues tengo que jugar hoy Esto voy a tardar unos días En recuperarme de este corte Así que... Iba a tener que jugar Sí o sí Porque si no ya Si no juego estos partidos En pretemporada No iba a jugar ninguno Sinceramente He pensado que no voy a jugar Un segundo partido No tiene sentido Si es que mirad la cantidad De titulares que falta Falta Neymar Falta Cavani Falta Mappé Falta Draxler Berratti Thiago Silva Marquinhos Y Oblak Han jugado tres titulares Y uno es Meunier Que seguramente va a dejar de serlo En cuanto fiche a Kimmich O al que sea Así que no tiene sentido No tiene sentido jugar Otro partido con suplentes Porque es que el partido De antes ha sido con suplentes Es que no va a jugar Ningún suplente Que no haya jugado antes Es que ninguno, tío Cero Porque además hay muchos suplentes Que también están con la selección En el caso de Di María De Pastore Y Grishovia Que también está con la selección Es que al final No merece la pena Oferta por Meunier Del Inter No, Meunier Yo creo que no Meunier no No es transferible No es transferible Meunier Para nada Sigamos Tenemos partido Contra el Al-Hilal El Al-Hilal Dos mensajes Que pueden aumentar No, no van a aumentar Oferta por Marquinhos No, dejadme ya De hacer ofertas Por mis jugadores titulares Que pesados, tío Hacenme ofertas por Jorgen Por ejemplo Y por dos tantos, tío Vale, vamos a delegarle la cesión Vale, vamos a delegarle la cesión Y ya está El tema es que delegarle Las cosas no No sé yo No sé yo cómo va a salir esto La verdad Ya veremos ahora Tenemos un mensaje Oferta por Thiago Silva No No, me ha alegrado En un primer momento Porque era una oferta Pero es por Thiago Silva Yo no quiero una oferta Por Thiago Silva Thiago Silva Es el capitán del equipo ¿Cómo voy a estar El capitán del equipo? Por favor Tiene 33 años Sí, está en decadencia Pero no voy a echarle el equipo Y menos por la basura Que ofrecen, tío Se puede negociar Se puede negociar Si tú me ofreces No sé 50 millones por Thiago Silva Pues Hombre Es una cantidad aceptable Es una cantidad que Se podría considerar Es nuestra oferta final Pues mal vais, eh Mal vais Si vuestra oferta final No llega ni a la mitad De lo que pido Voy a pedir 49 Vale Voy a bajar un millón Vale Ha subido Ha subido Pero sigue siendo insuficiente Volvemos a bajar un millón Vale Hay que ir así Hay que ir así Y si no quiere Pues nada No tengo problema Vale ¿Quería vender a Thiago Silva yo? No, realmente no No tenía intención De vender a Thiago Silva Pero claro Si me llega una buena oferta Pues Se puede plantear La posibilidad, ¿no? El equipo suplente Aquí estáis viendo De Ivaria No está Pastore No está No está No está Kričovic No está Kurzawa Están pues los que han jugado antes Lucas Rabiot Kimpembe Sainz Alves Es el único que no hemos visto jugar Y Arevala Pero vaya Este Alves es peor Que el que hay en el FIFA Por defecto Así que es una tontería Ver jugar a este jugador Vamos a jugar Contra Galilal Con los suplentes Que realmente son los suplentes Está Meunier por ahí No sé por qué está Meunier por ahí Y no está Alves ¿Por qué está Meunier Y no está Alves? No lo sé Si estaba Alves puesto Alves está lesionado O algo Creo que no, ¿eh? Bueno, no, no Se han puesto a Alva también A Asensio Y el resto Y el resto son Reservas Son reservas Que son los que han jugado antes Vaya Eh En Conco Callegari Guedes Gesé Son jugadores reservas Doble de Lucas Moura Un gol de Uncuncu Y victoria 3-1 Frente al Al Hilal Que se había puesto por delante Ojo al Al Hilal Que había marcado gol Antes que nosotros Manchester City En semifinales Vale Vale A los torreros Estos suelen ir Con suplentes Con canteranos Y todo eso No creo yo Que el City Sea un problema ¿No? Además el City Es un equipo Pues como el nuestro ¿No? Con muchísimos jugadores Internacionales Habrá que ver Habrá que ver Que ocurre ahora Fin de la negociación Con Semedo Que está cansado de esperar Y oferta de cesión Por Guedes Vale Esto es interesante Esto es interesante Vale Porque me habéis dicho Quédate a Guedes Y vende a Benarfa A ver ¿Y si cedo a Guedes Guedes Mejora un poco más? ¿Y vende a Benarfa La próxima temporada? Pues Yo creo que va a ser mejor Yo creo que va a ser mejor ¿No? Incluso no sé yo Si Guedes va a tener El potencial Para quedarse En el equipo Sinceramente Vamos a negociar La cesión de Guedes Porque esto si es un Si es un jugador Importante Vale Vale Vamos a repartir esto Con Klopp ¿Qué tal Klopp? 70-30 A ver que ¿Cuántos lo tomas? 50-50 Vale Seguimos negociando 65-35 Y esto va a acabar En un 60-40 Y se go Venga Aceptamos Y Guedes Y Guedes Se irá A Liverpool Una temporada Cedido Es bueno Que Guedes Vaya a Liverpool ¿Va a jugar Guedes en el Liverpool? No lo sé Son preguntas Que ahora mismo No tienen respuesta Habrá que esperar ¿Cuándo voy a poder negociar Otra vez con Kimmich? No lo sé La verdad es que No tengo ni idea Vamos a avanzar un poco más ¿Cuándo he empezado El episodio? He empezado el episodio Creo aquí El día 9 ¿No? Y he negociado Con Kimmich El día del partido De la Juve Vale Pues ahora Cuando lleguemos Al día del partido Contra City Podremos volver A negociar con Kimmich Entiendo que sí Acuerdo para la cesión Vale Acuerdo para la cesión Y esto parece Que hay que contestarlo ¿No? Vale Esto hay que contestarlo Yo esto no lo sabía Tío Pero es que aquí No me enseña nada Lo de la cesión Yo ya lo sabía Yo quiero saber Los porcentajes ¿En qué ha quedado esto? Pero vamos a ver Si las condiciones De contrato ya estaban Si yo solo tenía Que aceptar la cesión Es que entonces Lo de delegar La negociación No sirve para nada ¿No? O si ha servido Pero yo no entero No tengo ni idea ¿Para qué he delegado La cesión de Jorgen? Exactamente Yo entiendo Que para negociar Los porcentajes Pero si a mí No me das información De cómo han quedado Sus porcentajes Pues la verdad Es que lo veo Un poco estúpido Todo esto La verdad Es que lo veo Bastante estúpido Bueno Es lo que hay Es lo que hay A ver No puedo hacer otra cosa Oferta por Kurzawa Kurzawa no sale Kurzawa no sale No Ha rechazado Ha rechazado Más chances Real Madrid Ya que no ha podido Alcanzar ningún acuerdo En las condiciones Del contrato ¿En qué momento Decidí vender yo A Kurzawa Al Madrid? No lo sé La pregunta es buena Pero no tiene respuesta Tampoco A ver Vamos a negociar De acuerdo A ver Kurzawa ¿Qué potencial tiene? Así como información Por cierto No sé lo que va a durar El episodio Porque con el tema Del partido Y eso No tengo ni idea Sinceramente Kurzawa tiene 83 De potencial La verdad es que No es un potencial Muy alto Tiene 82 Ahora mismo Realmente es que Tiene 82 Tío Es que tiene una buena media Para ser lateral suplente Tiene 25 años Le quedan muchos años Ahí todavía Vamos a pedir mucho Vamos a pedir 50 millones Por él No tengo ninguna necesidad No, no Adiós, adiós Es que no tengo Ninguna necesidad De vender a Kurzawa La verdad No tengo ninguna necesidad De vender a Kurzawa No necesito un jugador Con más potencial Es suplente Es suplente Y no tengo intención De que sea titular No tengo intención De que sea titular Porque para eso Tenemos a Álava Que Álava es incluso Creo más joven Que Kurzawa Eso dejadme Que lo confirme Mira Tiene la misma edad Pues entonces No Pasando Pasando Ofecta por Pastore Esto si vamos a verlo Porque Pastore ya tiene 29 años Y es suplente Un jugador que Puede salir del equipo Es una realidad Que Pastore puede salir del equipo 25 millones tiene de valor 23 ofrece el Barça Vamos a comenzar con 42 Venga Sí Porque sí Vale Estoy viendo que no están subiendo mucho La cláusula esta la vamos a quitar Porque yo no quería una cláusula De futuro De futuro De futuro De traspaso En un jugador De 29 años Y como con 42 No se animan Vamos con 40 Venga Vale Vamos con 40 A ver si así Se van animando un poco más Vale Vamos a ofrecer 25 800 No es suficiente Sigue subiendo Vamos a ponerlo en 38 Venga 38 38 Tenéis que seguir subiendo No Pues adiós Adiós No tengo necesidad De vender a Pastore Pero si lo vendo Por un buen precio Adiós Partido contra el City Con suplentes Se supongo Sí No parece que haya vuelto Ninguno de De terminar el mundial Así que nada Partido contra el City Podemos ya negociar Con Kimmich Podemos ya negociar Con Kimmich No lo sé No lo sé Vamos a verlo Vamos a verlo Estaba mirando un momento El tiempo que he llevado De grabación Voy a grabar 30 minutos ¿Vale? Voy a grabar 30 minutos Así para probar ¿Vale? Para probar Voy a grabar 30 minutos Y ya veré después Editándolo En cuanto se queda Lo vemos el vídeo Queda más corto O queda más largo No lo sé No lo sé Es cuestión de verlo después Pero tengo que ir probando Tengo que ir probando Vale Hay que ponerle cláusula Eso ya lo sabemos Y de nuevo Vamos a negociar Con el jugador Teniendo ahora Los presupuestos ¿Vale? Ahora sí puedo fichar A A Kimmich Espero Sí Sí, ahora sí puedo Fichar a Kimmich No me jodas Sí, sí Puedo fichar a Kimmich Sí Sí No estoy seguro Creo que sí Creo que sí Pero no estoy seguro Vale Vale, me pide 105 ¿Me pide menos que antes? Antes me estaba pidiendo 110 ¿No? O por ahí Me suena que sí Bueno, 105 me pide Un millón y medio De prima por contrato Y Una prima De 15 partidos Con la portería a cero No sé si esto se va a cumplir Pero lo que sí se va a conseguir En este momento Es el fichaje De Kimmich Nuevo jugador Que viene en el equipo Y Nuevo jugador bastante interesante La verdad Es un jugador que bueno A mí no me hacía mucha gracia Por el tema de que no es Un lateral puro Pero Es un lateral con 83 y media Con muchísimo potencial Y que nos puede Aportar muchísimo Kimmich También está Con Alemania en el mundial Para variar ¿No? Para variar No sé cuándo vuelve Los jugadores Tío Yo creo que alguno Debería haber vuelto ya Alguno debería haber vuelto ya Estamos ya casi a final de Casi a final del mundial El mundial acaba por El veintipico de julio ¿No? Por ahí En la vida real no En la vida real es Empieza antes Y acaba antes Pero aquí en el FIFA Por razones que no entiendo Empieza a finales de junio Y acaba a finales de julio El final tiene que estar El mundial tiene que estar Ahí al final Prácticamente Y no sé por qué He puesto a Kimmich Aquí No, aquí no En la otra No sé por qué he puesto a Kimmich Aquí A ver El mundial tiene que estar Al terminar Y todavía Y hay jugadores que seguramente Hayan caído en la fase de grupos O en unos octavos En los cuartos O donde sea Y aquí todavía no ha vuelto nadie No entiendo muy bien por qué En fin Podríamos echarle un ojo al mundial Podríamos echarle un ojo al mundial No participo en él Pero es algo interesante ¿No? De ver Y podríamos ver qué tal La Supercopa de Europa Estaba ahí Bayer León Y nosotros que Que no sé Que esto se queda pillado Tío Esto podría ir más rápido Hostia Podría ir mejor esto Vale Aquí tenemos el mundial Bueno Vamos a ver Solo las eliminatorias ¿Vale? No nos vamos a centrar Tampoco en los grupos Holanda Se cargó en octavos a México Y perdieron cuartos Contra Italia Que perdieron semifinales Contra España El camino de Italia ha sido ganar a Turquía Y Holanda España ganó a Polonia Ganó a Portugal Ha ganado a Italia Y está en la final Contra una selección aún por conocer Portugal eliminó a Inglaterra Y por el otro lado Tenemos que Bélgica eliminó a Francia Brasil eliminó a Uruguay Bélgica eliminó a Brasil Y tenemos abajo Que Alemania eliminó a Eslovenia Y Argentina a Camerún Y después Argentina se cargó a Alemania Y de las cuatro selecciones finales Tres europeas Una sudamericana Que es Argentina España está ya en la final Después de eliminar a Italia Y tenemos ahí un Bélgica-Argentina La otra semifinal Que veremos que ocurre Vale pues ya está Ya está Le hemos echado así un ojo rápido al Mundial Y ahora vamos al partido Este contra el City Partido que bueno pues A ver si ganamos bien Si perdemos Pues tampoco Tampoco en otro mundo No vamos a fichar ya a nadie Eso sí El presupuesto nos vendría bien para Abrir la escuela de jugadores La escuela de jugadores Bueno sí El juvenil El tema de los jugadores Sí Todo eso tío Porque era mi idea Era mi idea hoy Abrir eso Pero claro Me ha fichado a Kimmich Ha salido más caro de lo esperado Y no sé ahora El presupuesto que tenemos Para fichar a jugadores Ahora va expulsado Después de una doble amarilla Marca en Kunku Estamos con uno menos Pero marca en Kunku Y ganamos con ese gol de en Kunku Pues muy bien Oye Ni tan mal El Chelsea ha ganado Y será nuestro rival En la final Muy bien Oye Muy bien ¿Nos toca fuera de casa? Pues muy mal Muy mal ¿Qué quieres que te diga? Perfecto Bueno Black Premio del torneo Jugador sancionado Me da igual Y llevamos 31 minutos y medio Sinceramente No sé cuánto tiempo Llegaré de vídeo Pero es que Lo voy a dejar por aquí Tío Porque a ver si me voy a pasar Voy a hacer un vídeo aquí larguísimo Y tampoco ese es el objetivo ¿Vale? Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós